WAKE 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 No gofefe, frío, prende Que no huele, que no huele Ahí está la pata, pa' que fume Ay, no, 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 pa' que fume No gofefe, frío, prende Que no huele, que no huele Ahí está la pata, pa' que fume Ay, no, 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 pa' que fume Pa' encima, pa' los ojos robicina Sin cima, sin cima, pésina Pero que buena está la pésina Pésina Sinta no, se andamos caros